Y la situación no es para nada sencilla en Perú, con el paro de transportistas que comenzó hoy a las 8 de la mañana y que a lo largo de las horas fue incrementando, empeorando la situación, porque hay más peruanos entre manifestantes, estos eran transportistas, comerciantes, descontentos, pidiendo seguridad, que se detengan estos niveles de extorsión, de asesinatos, todos, la inseguridad que tienen que vivir los mismos peruanos día a día, tanto transportistas como el ciudadano de a pie que toma estos colectivos y transportes públicos. Mientras estos incidentes se vivían en el alrededor del Congreso de la Nación, desde dentro también hay una conferencia con los ministros del Perú y en este momento dan un balance de lo que ha sido esta marcha. Vamos a escuchar un poco de lo que sucede. Esa protesta no la vamos a tolerar y vamos a aplacar esa protesta. Y la figura del terrorismo urbano está destinada en gran medida también a enfrentar ese tipo de situaciones. Por eso en todo tiempo ustedes nos han escuchado a nosotros decir que bienvenida a la protesta, que la respetamos y que solo exigimos que se trate de protestas pacíficas. Pueden poner lo que quieran en sus pancartas, pueden gritar lo que quieran. Pero no pueden de ninguna manera recurrir a la violencia. Pero yo me había referido al principio de lo bien que habíamos realizado la campaña del día de hoy. Una campaña impecable, pacífica. Pero pudimos también constatar, con algún grado de sorpresa, que de pronto la reivindicación meramente gremial, meramente sindical, había desaparecido. Ya no se hablaba del problema del transporte, de la extorsión. De pronto se empezaron a levantar otras banderas por otros actores que se habían infiltrado en la escena. Querían la derogación de la ley 3208, que ni siquiera está en manos del Poder Ejecutivo, aquella posibilidad. ¿Qué más estaban exigiendo? Nueva constitución, nueva constituyente, vacancia presidencial, la libertad de Castillo. Oigan, estos nuevos actores que aparecieron, estos nuevos oportunistas, esto ya lo tenían planeado. Han visto el éxito del paro en los transportistas de días anteriores y dijeron, esto es nuestra oportunidad. Y ahí se han infiltrado. Afortunadamente, el gremio de transporte los ha identificado y los ha apartado también. Estas últimas horas que hemos visto estos conatos de enfrentamiento en la avenida Bancai, no son casuales. Y creemos, y esto será objeto de un análisis, de una investigación posterior, creemos que esto ha estado planeándose antes, creemos que esto forma parte de una maniobra vil que pretende estabilizar al país. Y nosotros, que estamos ahora al frente del gobierno, no lo vamos a permitir. Somos un Estado democrático, estamos en un Estado constitucional de derecho y creemos en la fortaleza de nuestras instituciones. Nuestra Policía Nacional está actuando y lo seguirá haciendo junto con las Fuerzas Armadas para restablecer plenamente la normalidad, la transitabilidad en la ciudad de Lima en su integridad. Nosotros queremos indicar también que en una situación de paro como esta, quienes más se perjudican en realidad son los ciudadanos. ¿Qué queremos decir para que no se malinterprete? Somos conscientes del problema en el que nos encontramos y por eso estamos haciéndole frente a la criminalidad organizada en sus versiones crueles de extorsión, de sicariato y de terrorismo. Cuando no hay secuestros y al respecto el ministro del Interior nos va a dar una buena noticia en breve. Pero quiero decirles algo. El Perú no se detiene y no nos podemos detener. Un día de trabajo menos son millones que todos perdemos. Millones que pierden los emprendedores porque tienen que tener cerrado el negocio. Millones que pierden los comerciantes. Por eso desde aquí yo no hago sino reiterar mi salud y mi agradecimiento a los bodegueros que no se unieron al paro pero exhibieron crespones blancos en sus bodegas en señal de protesta y llamando a la paz. Una paz que nosotros como gobierno... Bien, esto está diciendo Gustavo Adrián Sen, el presidente del Consejo de Ministros. Resalto lo que dijo acá. Todo lo que está pasando está planificado y el único objetivo es desestabilizar al gobierno. Usted que está al otro lado de la pantalla aproveche de disentir de estas palabras que parecieran estar muy alejadas de la realidad que hemos visto a través de las cámaras con estos manifestantes que hoy están pidiendo por la seguridad que claramente ha sido ausente. Es decir, este gobierno se desestabiliza a sí mismo en la medida en la que no responde a la necesidad del pueblo con estos asesinatos que se han visto, las olas de extorsiones que han sufrido los transportistas día a día. El más temprano dijo con ligereza, la ciudad está calma cuando nosotros en pantalla dividida veíamos lo que está pasando en las afueras y ahora dice que esto fue planificado. Después dice, nosotros también perdemos. Uno realmente desde la genuina curiosidad se pregunta si ellos pierden. Ya nos queda muy claro que en la pelea de los elefantes el pasto es el que sale dañado. Así está la situación en Perú, la seguimos de cerca y la compartimos con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!